El tema de la pertinencia de la acción política cultural de las instituciones, a mí este es un tema que es de los que más me interesa. ¿Por qué? Yo creo que tradicionalmente nos hemos movido en dos modelos, polarizando un poco, por un lado el modelo de institucionalización de la cultura, es decir, las instituciones públicas se hacen cargo de realizar una política cultural, eso lo bueno que tiene es que garantiza una democracia o una distribución de la cultura, el inconveniente que tiene es la determinación y el control y el dirigismo, o la injerencia sobre los contenidos culturales. Y luego si no está el otro modelo, en el cual supuestamente el Estado, las administraciones no tienen que ver con la cultura, lo dejan, la dejan surgir libremente, pero eso lo que genera es otro dominio, que es el del mercado, por lo tanto queda abandonado al mercado. Yo pienso en un modelo que se escapa de los corsés de esos dos, tendrá sus problemas, pero para mí es el que más me interesa explorar. Y es el pensar que las instituciones tienen que hacer política cultural como facilitadoras y mediadoras para que sea el propio tejido el que tenga cada vez más autonomía. Es decir, que la función de la institución es alimentar, contribuir, impulsar, empujar lo que existe, lo que puede existir, para que eso en sí mismo sea muchísimo más autónomo, muchísimo más sostenible y sobre todo muchísimo más rico. Hay veces que a mí incluso me gusta pensar que las instituciones en política cultural tienen que trabajar contra sí mismas. Es decir, tienen que trabajar para generar un tejido que tarde o temprano se volverá contra las instituciones, pero también es la única manera de renovar las instituciones. Podría decir que la función de la institución pública en el ámbito de la política cultural es como desgobernar la propia cultura o generar un posible desgobierno de la cultura. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.